El ángel Es un ángel firme en su entrada Unas puertas que también se abren Y una pequeña capilla donde todavía Algunos van a lamentar y pedir por sus seres queridos Esa portada que impresiona a los mortales La quietud de las esculturas De esas esculturas modernas y de otros tiempos Se abrazan a las construcciones de otra época De otros hombres y de otras mujeres Que aquí encontraron su morada final Entre madera, mármol y herrajes Se alzan cada una como observando el paisaje Paisaje de silencio Paisaje de calma Pasillos de silencio que arriban a bóvedas Algunas bóvedas y tumbas entremezclando Con el artista creador de cada obra Hierros retorcidos en forma de cruces Otros oxidados como el mismo olvido Que generó el desgaste del ladrillo fundamental Silencio típico de cementerio Tumbas perdidas De otras etnias Y algunos suicidas Vergüenza de aquel tiempo Quizás o simplemente otra forma de recordar Desde allá a lo alto Algunas estatuas Observan las tranqueras que se abren Y notan como hasta en la muerte Los humanos se diferencian Con ornamentas Vitró Ángeles, esculturas, bronce Calaveras, caldeados Mármol de Carrara Mortaja fría Más allá a la simpleza de una lápida Que todos los días Cruje Entremezclada Su sonido con el canto de algunos pájaros Que aún abundan en el lugar Nichos fríos, blancos, nevados Con alguna que otra historia para contar Historias que son tantas Tanta vida Que aquí Se encuentra, bueno Su lecho final Algunas tumbas tapadas de pasto Maleza Otras con escombros Y entre tantos Y bueno Y tanto olvido Los familiares Que ya no No acercan una simple Una simple flor Una rosa Un ramo Un ramo El recuerdo De aquel ser tan querido Aquel ser que hoy es olvidado De todas formas Las cruces De todas formas ¿No? Las placas Con leyendas De hijos De esposas De padres De hermanos Aquí descansan Los buenos Y los malos Los justos Los injustos Los sabios Y los no tan sabios Y todos los demás Y en la vida separados Muchos por dinero Y eso que Que aquí no sirve Árboles Centinelas Del lugar sagrado Que Alimentándose De cada uno De sus huéspedes Y también hay niñas Niñas santas Como La joven Aurorita La niña De los milagros Donde Muchos van a pedir Y rezar No solamente por ella Sino por Sus familiares Pidiendo algún milagro Hay también Muchas placas Llenas de cariño Y de agradecimiento El silencio También enfría Y enfría Mi sangre Pero me dice Que ya tengo Un lugar Junto a los míos A los tuyos Quizás Pero un lugar Para mí También hay Una placa En forma De nicho A un capitán Al famoso Capitán Rufino Solano Hecha por el municipio Allá por el año 1913 Época Después de la conquista Del desierto Donde también Formó parte El capitán Época de Amalio Reyes Y también Se puede observar Desde ahí Y de allá Los niños ángeles Que miran Triste desde lo alto Y solo observan El tiempo pasar En silencio Tristeza Y silencio Pero Todavía Ahí Hay vida Donde creemos Que no la hay Rejas Hasta en la muerte Para Para que no invadan Desde afuera Algunos monolitos Algunas lápidas Algunas Gárgulas También por ahí Algún monumento Y algunos Tristes aromas Algunos tristes Aromas A soledad Todos Ángeles Ya Ein En Segu然 Para El rugir del bronce asoma y se pueden ver siete cruces negras de hierro forjado Esas que marcan que quienes yacen en ese lugar fueron las víctimas y familiares de Mateo Vanz Ese hombre que puso por delante el dinero y el lujo dejando atrás su humanidad Siguiendo por esos pasillos me encuentro con otra niña, otra niña de los milagros La observo, miro, siento que me observa la niña María La niña María pidiendo también los fieles por un milagro Hay colores, muchas flores, cintas, placas, una historia, leyendas de aquellos viejos años 50 Veo los vitró que me acompañan hacia los sótanos oscuros de las bóvedas Donde descansan familias completas No tengo miedo, no, no, no tengo miedo, para nada El miedo se siente afuera, me dijo el cuidador mientras hablábamos de historias Que más decirle ostentación, pobreza, riqueza, todo es igual al final Nos convertimos en otra vida diferente a la que fuimos Pero eso sí, los que quedan quieren marcar las diferencias Soledad, soledad y soledad Bóvedas que, que bueno que valen no menos de 10 millones Y tumbas que no son más que un simple puñado de tierra Miradas silenciosas, escalofriantes, tumbas, nichos Formas, cajones, ahí llegaremos sin vida seguro Cristos crucificados, vírgenes, santos, niños ángeles, alas, aves de todo en este cementerio Demasiado, simplemente, simplemente demasiado Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y desde ahí les digo hasta pronto Muchas son las historias calladas de un lugar así